He aquí, yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscan y el ángel del pacto y aquí viene dice Jehová de los ejércitos quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien quedará en pie cuando Él aparezca porque Él es como fuego purificador y como jabón de los lavadores se dispondrá a girar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Levi traerá a Jehová ofrenda en justicia será grata la deuda y Jerusalén y vendré a vosotros para juicio seré testigo contra los hechiceros contra los que curan mentira y no dan salario justo al corredo los que hacen injusticia a la viuda al huérfano y al extranjero de aquí yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí de aquí yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí delante de mí Amén.